Saludos, buenas noches. Estamos ya en el aire por Neutral FM, señores. Un privilegio para mí estar aquí en este espacio que vamos a compartir cada jueves 7 de la noche. Estaremos por aquí. Darles las gracias a mi amigo y hermano Ezequiel que nos ha permitido ya a partir de este jueves 15 de junio ser parte de este espacio Noticias Reales. Aquí tengo un compañero que es como un hermano que también va a ser parte de esta familia Noticias Reales por Neutral FM y lo voy a presentar que Santo Domingo Oeste lo conoce bastante bien. Mi hermano Carlos Mansueta el Mayor. Muy, muy buenas noches a todos los televidentes de Noticias Reales. Aquí estamos en Neutral FM. Señores, le queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Este será un programa muy ameno donde tendremos muchas informaciones, los chismes frescos de aquí del municipio Santo Domingo Oeste y de toda la nación. Gracias a mi hermano Jochi Tejeda y gracias por la oportunidad a los ejecutivos del programa. Bueno, señores, hay muchas informaciones en el día de hoy. También tenemos un invitado, un precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno, un joven que tiene bastante proyección política y bastante futuro. Muchas condiciones tiene ese jovencito. Bastantes condiciones que yo espero que el municipio de Santo Domingo Oeste, esa comunidad laboriosa de Santo Domingo Oeste le dé la oportunidad a ese joven a llegar a la Cámara de Diputados. Jochi, tú sabes que yo quiero decir algo antes de que entre este jovencito. Miren, el municipio de Santo Domingo Oeste necesita un relevo generacional. El municipio de Santo Domingo Oeste ya tiene diputados que han sido diputados en más de dos y cuatro ocasiones. Tenemos diputados que han sido una sola vez diputados y nos han quedado muy mal a los municipios. Tener una sangre nueva, un muchacho con discurso, un muchacho de familias políticas y sería de verdad darle un espaldarazo. Sí, hermano, es como beberse un vaso de agua fresca. Al relevo generacional. De verdad, yo como político y como comunicador deseo eso y que los jóvenes se empoderen. Hay una gran parte de la juventud que no participa de la vida política y es al público que nuestro amigo debe llegar. Eso es así. Mira, yo quiero, antes de que entremos con el invitado, hay una información que se ha estado manejando en esta semana que es el caso de la amenaza que se le hizo a la procuradora Miriam Germán, que producto a eso se hicieron unos allanamientos en Santiago y en gran parte del Cibao que la procuraduría denominó ese operativo como la operación Alcón. Eso se efectuó ahí en Santiago y hay muchos detenidos. Hay un tal La Jota que se dice que fue quien le hizo la llamada a la procuradora Miriam Germán, amenazando a su hijo. Y ese muchacho vive en Europa. Y el abogado que los representa aquí en República Dominicana, el señor, ahora se me olvidó el nombre, que también quiere ser presidente de la República. Sí, sí, sí. Dice que no, que ese muchacho que ese muchacho vive hace 15 años fuera de la República Dominicana, pero hay muchas pruebas que involucran a ese joven y hay que esperar cómo vienen los acontecimientos, mayor. Mira, Jochi, los negocios ilícitos dentro de las cárceles y dentro del sistema penitenciario dominicano es algo que da miedo. Desde los alcaldes hasta los coroneles que dirigen las cárceles están involucrados en una sociedad de malhechores de cómo se le cobra un semanal a cada preso hasta por tener un teléfono de cómo permiten drogas, armas, alcohol y todo ese tipo de cosas. Creo que se debería regularizar más ese asunto de las cárceles dominicanas, hermano. Yo te podría dar detalles de ese tipo de cosas, pero ese es otro tema, hermano. Oye lo que dice aquí, oye lo que dice aquí. En el año 2016, cuando Miriam Germán era presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, ratificó la condena de un hermano de la Jota. De ahí es que vienen transcurriendo los acontecimientos que se están dando ahora mismo con esas amenazas en contra de la procuradora y su hijo. La Jota viene arrastrando ese resentimiento de ese voto que dio la magistrada para ratificarle la condena a un hermano de la Jota. Pero yo entiendo que en su momento el Ministerio Público y el DNI y todos los organismos de inteligencia del Estado tienen que proteger a esa procuradora Miriam Germán y hay que garantizarle su seguridad a ella y a su hijo. Porque la magistrada es un baluarte de esta sociedad, porque ha hecho un excelente trabajo como procuradora general de la República. El que tenga que ver con ese caso, todo el que esté involucrado en ese caso, debe de caer preso. Es mi humilde opinión. Creo que debe haber una investigación seria en ese aspecto, hermano. Sí, sí, realmente es así. Mira, yo tengo ya para irnos a la pausa y venir con nuestro invitado. Yo tengo una denuncia seria que tengo que hacer, una denuncia responsable. Ahí en el Ayuntamiento Santo Domingo Oeste. Ay mamá. Lamentablemente ese ayuntamiento no sale de una. Hay gente que piensa como que uno tiene algo en contra del alcalde, algo personal y no es así. No es nada personal con el alcalde. Ahora, cuando hay cosas que se están realizando desde ese ayuntamiento que afectan al bien común, hay que denunciarlo. Hermano, pero te puedo decir algo antes de que entre en la denuncia. Dele. Con la cara de Francisco aquí atrás, la espalda tuya, y tú diciendo que la alcaldía tiene problemas. Bueno, hermano, lamentablemente no podemos callarnos porque cuando uno le llega una denuncia y uno se calla, uno se convierte en cómplice. Bueno, realmente. Dele a su denuncia, hermano. Entonces hay que hacerle la denuncia. Yo quiero que el señor director me ponga las imágenes ahí de una construcción que se hizo ahí a la orilla de la cañada de Guajimía. Algo que realmente es imperdonable. Mira, aquí lo que está sucediendo en este país, que la única alcaldía que está supervisando las construcciones de manera como lo establece la ley es la alcaldía del Distrito Nacional. Porque recientemente ustedes vieron lo que sucedió en San Cristóbal, el derrumbe de un edificio, porque fue una construcción que se hizo ahí de manera ilegal, porque no cumplía con los requerimientos de ingeniería. Pero como no hay supervisión por parte de la alcaldía de ese municipio, esa construcción se cayó. Colapsó. Exacto, colapsó. Aquí en Santo Domingo Oeste, un señor, miren la imagen ahí. Bueno. Ese señor que hizo esa construcción ahí se llama Diógenes Damaso Mercedes. Es abogado, juez, presidente del tribunal, colegiado a la Cámara Penal de San Juan de la Maguana. ¿El que hizo esa casa? Sí. Oye, pero la hizo con un río atrás. Al lado de la cañada de Guajimía. Entonces, cuando le dijeron al alcalde que le presentaron esa construcción ahí, el alcalde mandó a paralizar esa construcción. Oye, el alcalde, como es ingeniero civil y él sabe los peligros que atraen hacer una construcción al lado de una cañada, mandó a paralizar eso. Bueno, pero el alcalde hizo su trabajo, hermano. Él hizo su trabajo. Pero ¿qué sucede? Según, según a mí me informan, a Mauri Sánchez, atento a él, le dio continuidad a esa obra. Él le dijo al alcalde que él era amigo de él. Según me informan, según me informan eso. Aparentemente, a Mauri Sánchez está por encima del alcalde. Porque si el alcalde es el ejecutivo número uno de la alcaldía, si da una orden, automáticamente eso hay que ponerlo en ejecución. Bueno, parece que a Mauri Sánchez es reincidente en este tipo de cosas porque vi a una joven, la señora, me parece que era la señora Fátima, que hacía unas denuncias de que a Mauri había aceptado una especie de soborno, supuestamente, de algunos 32 mil pesos, porque se construyó una casa en una calle. Tomaron media calle para construir una casa. Y aquí tengo la dirección de donde se hizo eso. Eso fue en la Rosa Julia Vargas del sector, del sector El Palmar de Herrera. Señores, y yo no tenía ese tipo de denuncia. Lo digo porque vi esa denuncia en la sala capitular que esa jovencita la hacía. Pero esto no involucra al alcalde. Esto señala directamente a Mauri Sánchez, al igual que en el caso que tú mencionas. Creo que ese jovencito, si está en el ayuntamiento, debería ser llamada la atención de lo vinculado porque tantos casos con ese nombre. Bueno, señor alcalde, yo se lo he dicho a usted en varias ocasiones. Usted no tiene un equipo que lo ayuda. Y cuidado si el tiempo se le acabó. Cuidadito, señor alcalde. Hermano, yo estoy... Un consejo sano que le estoy dando. Yo estuve hoy por la alcaldía en un asunto personal y vemos a los empleados de ese ayuntamiento no prestar las atenciones que deben prestar para que esa alcaldía funcione de manera correcta. Y lo digo con toda responsabilidad. No al alcalde. Muchos empleados de ese ayuntamiento creen que eso es una herencia y que nadie lo conoce en el municipio. Esa es otra cosa. Bueno. Señores, vamos a ir a la pausa y vamos a venir. Poncheme ahí, señor director, nuestro invitado. Sí. Bernardo Pérez, ese joven que aspira a llegar a la Cámara de Diputados. Póngame ahí la foto, señor director, que yo se la mandé. Espera. Para que los televidentes sepan... ¿Quién es el joven? ¿Quién es el joven del cual estamos mencionando? Bernardo Pérez, que aspira a llegar a la Cámara de Diputados por el municipio de Santo Domingo Oeste, por el Partido Revolucionario Moderno. Y lo tendremos aquí ahora, después de la pausa, para dialogar con él y ver cuáles son sus proyectos y cuáles son las iniciativas que él tiene, inquietudes y cosas que le preocupan de su municipio de Santo Domingo Oeste. Y que la gente de Santo Domingo Oeste conozca cuál es el programa que él tiene en carpeta de llegar a la Cámara de Diputados y ser un diputado más por el municipio de Santo Domingo Oeste. Después de la pausa, venimos con Bernardo Pérez. Adelante, señor director.